Las políticas de sustentabilidad empiezan a permear, ¿cierto?, a las diferentes áreas, pero las áreas de mantención no son necesariamente las primeras áreas en llegarles a esto. Estamos todos hipersensibles hoy día, todas las personas, todas las empresas, entonces veo que ha habido una suerte de boom, de estallido, que son todos más conscientes y necesitan y quieren trabajar en sustentabilidad más conscientemente. Y uno tiene una fantasía de que una actividad, en este caso agrícola, por el hecho de ser agrícola y de estar inserto en la naturaleza, no contamina. Entonces derribar ese mito yo creo que es lo más importante. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro Emprended Show. Hoy vamos a hacer doble clic sobre el cambio climático y el llamado a la acción que deben hacer las empresas en torno a la sostenibilidad. Vamos a conversar sobre este tema con Michelle Zenerman, ella es de ECH Chile. También estaremos con Cristina Acuña, quien es cofundadora de Ideatec. Y también estaremos con Sven Puchman, quien es socio gerente de Viña Polcura. Todos ellos nos entregarán su visión y experiencia acerca de hacer negocios de manera sostenible. Recuerden que todos nuestros contenidos están alojados en el sitio Valor PYME, en las redes sociales de Banco SI y que nos encontramos semana a semana aquí, en las pantallas de 3C. Estamos en la fábrica Converplast, una fábrica de plásticos. Vamos a conocer a Michelle Compañón, que también lidera la iniciativa Atando Cabos. Y vamos a hablar de cómo una empresa puede cambiar la concepción que tenemos de un material que es el plástico. Que finalmente termina siendo un material noble para poder usarlo una y otra vez. Vamos a ver. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ven y tú? Bienvenido. ¿Dónde estamos aquí? Estamos en la entrada de Converplast. Ya, ¿qué es Converplast? Converplast es una fábrica de productos plásticos. Y la diferencia no es lo que hacemos, sino con qué lo hacemos. Materiales reciclados que llegan de todas partes de distintos productos, que la gente piensa que es un residuo. Nosotros los tomamos y los transformamos en nuevos productos. O sea, lo que nosotros denominamos basura, ¿ustedes lo convierten en materia prima? Exactamente. Para mí el plástico nunca es basura. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Ni siquiera esto que tenemos puesto. No, esto después lo vamos a reciclar. Ah, ya. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Porque todo se puede transformar? Exactamente. Los plásticos, la mayor virtud que tienen es que son eternos, que no biodegradan. La gente piensa que lo peor que tiene el plástico es eso. Pero algo eterno está para ayudarte eternamente. Entonces, usémoslo eternamente. El problema que hay con el plástico hoy día, que todo el mundo lo tiene súper demonizado, es porque tenemos que aprender a relacionarnos con él. No estamos relacionando mal con este material, tenemos que aprender a usar, a usar esta herramienta. O sea, cuando nosotros agarramos, no sé, una botella de plástico y tomamos agua, después la botamos a la basura, ¿ese es el mal relacionamiento? ¿Uno debiera saber dónde ponerla, dónde dejarla? Exactamente. Esto es responsabilidad de todos. O sea, la botella te sirvió para contener tu líquido, te sirvió para enfriarla. Tiene un montón de ventajas livianas. Pero después, cuando ya la terminaste de usar, bueno, sé responsable y depósitalo correctamente. Perfecto. Y así lo vamos a poder ocupar y ocupar y de nuevo y de nuevo y de nuevo eternamente. Lo que hacemos nosotros acá, vemos distintas procedencias y vamos mezclando los distintos plásticos, distintos tipos de polipropileno, distintos tipos de polietileno. El plástico no es un material, es una familia de materiales. Claro. Nosotros los podemos ir mezclando para darle más resistencia mecánica o más flexibilidad o distintas cosas para que los productos cumplan las características técnicas que necesitamos. Perfecto. Vamos a mirar un poquito. Vamos. Nos sorprendíamos y conocíamos algo de cómo funciona Converplast y su iniciativa Atando Cabo y ya vamos a seguir explorando todos los temas relacionados a la sostenibilidad, al medio ambiente, a cómo recorrer un camino que impacte positivamente a nuestro planeta a través de las empresas. Y por eso tenemos a dos mujeres extraordinarias que nos acompañan en la entrevista de hoy día. Cristina y Michelle, ¿cómo están? Bienvenidas ambas. Bien, gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Bien. Vamos a partir con la Michelle. Cuéntame un poco qué es Edge Chile. Edge Chile es una empresa consultora en sustentabilidad. Nosotros nacimos en el 2008 en Australia y en Chile estamos hace cinco años ya. Apoyamos a otras empresas a que sean más sustentables, a que vayan más allá de lo que la ley les exige y que incorporen buenas prácticas tanto ambientales y sociales. También trabajamos con el sector público y con organismos internacionales como las Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Y por qué vienen de Australia a Chile? Porque yo particularmente me fui a estudiar a Australia y ahí me puse a trabajar en Edge Environment, que se llama YA, y me pareció una muy buena idea traer todos los avances, todo el conocimiento que ellos tenían a Chile. Encontraba que era un muy buen momento en Chile hace cinco años partir con esto, que estaba el mundo empezando a abrirse, que había más demanda. Y ahora también abrimos hace poco oficinas en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. Perfecto. Ya vamos a hablar un poco del detalle respecto a qué es lo que conociste tú probablemente antes en Australia y que hoy día son prácticas que deberían generalizarse más acá en Chile. Pero quiero hablar de Ideatec. Cuéntame un poquito qué es. Ideatec es una empresa que formamos con mi socia Constanza hace varios años atrás. Hace hartos años. ¿Cuántos años? 2014. Perfecto. Van como siete, ocho por ahí. Con el objetivo de crear tecnologías de reciclaje. Nosotras somos químicas, entonces dijimos, bueno, ¿cómo desde la química podemos hacer algo para tratar residuos, pero que no tuvieran solución? Encontramos el Plumavit, que descubrimos que no tenía solución, de que era muy complicado, nadie lo reciclaba. Y desarrollamos un proceso que nos permite transformarlo en pintura. Hoy día pinturas de piso, pinturas de muro. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo que además las empresas no solamente valoran sumarse un poco al reciclaje a través de las pinturas, sino que además cómo reduces tu huella de carbono a través del uso de, por ejemplo, una pintura que es algo para la mantención, es algo que muchas veces hay que hacerlo porque hay que mantener. Entonces es como que de repente con muy poco esfuerzo estás reduciendo tu huella de carbono, y bueno, lo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que es genial, porque finalmente no necesariamente tienes que hacer mucho más para contribuir con esa… O tener un presupuesto aparte dentro de la compañía, etcétera. Además que la pintura es súper competitiva. ¿Sí? ¿En relación a las otras pinturas? Exactamente. Oye, Cristina, ¿cuánto tiempo ya desarrollaron esta pintura y cuánto crees tú que se puede estimar? Yo no sé cómo se mide el Plumavit, porque me imagino que no va en toneladas, porque sería demasiado, porque no pesa nada. Pero ¿cuánto Plumavit han podido darle una reutilización a través de la pintura? Mira, hoy día llevamos como 37 toneladas resultadas. Ah, se miden toneladas, efectivamente. Sí, se puede midir en toneladas. ¿Y cómo se ve eso en volumen? ¿Cuánto son 37 toneladas? Como un cerro, ¿no? Sí, debe ser como un cerro, porque de hecho el Plumavit es 50 veces más voluminoso que el agua. Entonces uno de sus grandes problemas, más que el tonel… Porque si uno lo compara con otros plásticos, no son tantas toneladas. Pero el volumen es enorme, entonces empieza a agotar los rellenos sanitarios y los vertederos y por supuesto a contaminar el mar también, mucho antes que otros plásticos. Que cualquier otro material. Exacto, entonces claro, para el medio ambiente es súper dañino y porque además es súper ineficiente. En el fondo uno empieza a robarle espacio a los lugares donde hoy día se va el Plumavit, que son rellenos sanitarios, etc. ¿Funcionan como B2C más que directo al consumidor? O sea, ¿funcionan más con empresa o también tienen pintura para venta? Mira, en general la composición un poco hoy día de las ventas está da 90% más o menos empresa, B2B, y el 10% restante B2C. Pero estamos acercándonos a los dos mundos porque la idea es que mientras más pintura se use, menos Plumavit hay en circulación. Entonces estamos siempre tratando de abordar ambos tipos de clientes justamente para eso. Pero tu mayoritario es empresa. Hoy día empresa porque además es fácil a las empresas, nosotros tenemos un certificado de disminución de huella de carbono. Ah, perfecto. Exacto, entonces nosotros podemos certificar que efectivamente al usar esta pintura tú evitas X cantidad de huella de carbono de kilogramos de CO2. Eso lo tienen calculado. Exactamente. Oye, pero la pintura no es que tenga Plumavit, ¿es que el Plumavit hacen algún proceso químico que se convierte en la pintura? De hecho sí, es súper buena pregunta porque, de hecho hace poco estaba revisando y decían, no nos hemos explicado a la gente que la pintura es como cualquier pintura. Entonces es súper buena pregunta. Porque sí, funciona como una pintura tradicional. No es que tenga cositas de Plumavit que también podría ser. No es que quede granulado, claro. Exacto, no es que tenga una textura distinta ni nada por el estilo, sencillamente es una pintura que nosotros a través de un proceso logramos que el Plumavit se transforme como en una miel, se llama resina desde el punto de vista técnico. Y esta miel en el fondo tú la metes dentro de la pintura y fabricas este producto final con el que finalmente terminas sacando de circulación el material. Oye Cristina, tengo una pregunta. ¿Y las empresas te están preguntando cada vez más respecto de cuánto menos huella, estos 15 toneladas que estabas diciendo, respecto de un convencional tienen? ¿Están preguntando? ¿Los ves preocupados? Sí, pero no sé si tanto respecto de eso. Una de las cosas que nos pasa harto con las empresas es que las políticas de sustentabilidad empiezan a permear, ¿cierto? A las diferentes áreas. Pero las áreas de mantención no son necesariamente las primeras áreas en llegarles a esto. Entonces muchas veces es una mezcla y un trabajo que va como un poco de las dos áreas. ¿Dónde encontramos más información de Ideatec? ¿Dónde encontramos más información? Ideatec.cl. En nuestra página web está toda la información de cómo nos pueden encontrar. Las redes sociales también siempre tienen toda nuestra información, así que por ahí nos buscan, nos escriben. De hecho, también en Google si ustedes ponen, ahí voy a cachetear, ponen Plumavit y pintura, van a encontrar ahí. Ideatec, maravilloso. Oye, y empresa liderada por dos mujeres increíbles, así que muchas gracias Cristina por venir. Gracias a ti, muchas gracias por la entrevista. Nosotros nos quedamos un ratito más. Vamos a un corte y ya volvemos. Es hora de conocer una nueva historia de emprendimiento que nos inspira y que están todas alojadas en nuestro sitio valorpyme.cl. Nosotros somos Vigus Snacks. Producimos y comercializamos productos de snacks saludables en base a fruta deshidratada. Yo soy Elisa, soy una de las socias fundadoras de Vigus Snacks. Nuestro emprendimiento parte de la base que lo que buscamos es promover una vida saludable desde pequeños. Eso es lo que buscamos con nuestro producto que se llama Gico, nuestro primer snack saludable. Que son dos rollos de fruta deshidratada, sin aditivos, sin azúcar añadida, libre de gluten y apto para veganos. Ojalá el próximo año tal vez ir andando en nuevos snacks. Como emprendedora sería muy emotivo y muy, muy reconfortante decir como, listo, ahora sí que sí, nos lanzamos con todo. Y seguimos en nuestro Emprended Show BCI y se suma a nuestra conversación Sven Bruchfeld, quien es socio y gerente de La Viña Polcura. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Oye Sven, cuéntanos un poquito de La Viña, porque sabemos que ustedes tienen un corazón que es muy sostenible, que tiene todo un modelo de negocio que precisamente está hecho en torno a la sustentabilidad. Hoy día es así y es interesante decir que no partimos de esa forma. Nosotros no diseñamos La Viña pensando en la sustentabilidad. Nosotros diseñamos La Viña pensando en hacer el mejor vino de Chile. Pero el tema de la sustentabilidad lo fuimos desarrollando en el camino. En la medida que nos fuimos dando cuenta del impacto que nuestras acciones, que nuestra actividad económica iba teniendo en el medio ambiente. Y, bueno, en fin, nos queríamos hacer cargo de eso y después, digamos, empezó a llegar ese corazón. Fue casi un corazón trasplantado. No es algo que haya nacido dentro de la empresa y creo que eso es algo muy importante. Súper interesante lo que estás contando porque eso quiere decir que cualquier empresa podría empezar este camino, ojalá más temprano que tarde, digamos. Pero, ¿cuáles son los principales desafíos, por ejemplo, que ustedes tuvieron y las oportunidades que han nacido a raíz de cambiar este modelo? Yo creo que el desafío más importante es el cambio cultural. Es darte cuenta de que tú no estás haciendo bien las cosas. Porque muchas veces uno dice, no, pero yo no tengo impacto, ¿qué va a ser una viña? Y uno tiene una fantasía de que una actividad, en este caso agrícola, por el hecho de ser agrícola y de estar inserto en la naturaleza, no contamina. Entonces, derribar ese mito yo creo que es lo más importante. Y una vez que llegaste a ese punto, lo único que tienes que hacer es recoger, que yo veo como oportunidades. No son desafíos. Una pregunta, ¿qué cosas puntuales hacen ustedes en sustentabilidad? ¿Cuáles son los cambios más importantes que han hecho desde pasar de ser el mejor vino de Chile al mejor vino de Chile y sustentable? Bueno, muchas gracias, eso lo dije yo al principio, pero hay muchos vinos muy ricos en este país. Nosotros, en tema de sustentabilidad, estamos trabajando en tres pilares. Por un lado está el tema de la carbononeutralidad, que probablemente es el desafío más grande. El segundo es el tema del agua. Nosotros no estamos viviendo una sequía, estamos viviendo una desertificación y nos tenemos que adaptar a esa realidad. Esto no es una actividad que yo agarro mis cositas y me voy al sur donde sí hay agua. Yo tengo plantas que están hoy ahí y que hoy necesitan agua y no tengo esa agua. Y el tercer pilar es la biodiversidad. Y eso es algo que muchas viñas y muchas, digamos, actividades agrícolas tienen la oportunidad de hacer. Porque estamos insertos en un medio natural. Entonces queremos recuperar el sector deteriorado y cuidar el sector que está en buenas condiciones. Michelle, cuando nosotros hablamos de un cambio en los paradigmas, ¿no es cierto? Y que distintas empresas de industrias muy diversas empiecen a entender este cambio del que está hablando Sven. ¿Con qué te encuentras tú como consultora, no? Yo he visto que ahora último, muchísimo, yo creo que en Chile en particular también, desde el estallido social, la crisis climática que ya está siendo muy evidente para todos. Estamos todos hipersensibles hoy día. Todas las personas, todas las empresas. Entonces veo que ha habido una suerte de boom, de estallido, que están todos más conscientes y necesitan y quieren trabajar en sustentabilidad más conscientemente. Entonces veo que ahora hay mucho movimiento y que nace desde los directorios, gerencias generales, a todo nivel de la empresa. Todos quieren trabajar y veo un cambio de paradigma significativamente grande. ¿Pero ya a la acción o todavía en la teoría? A la acción. O sea, hoy día nosotros estamos trabajando con muchas empresas en implementar, en desarrollar estrategias y en empezar a actuar ahora rapidísimo. Voy a preguntarles después por los beneficios que esto trae porque alguien decía por ahí que hacer el bien es un buen negocio. Así que vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con más. Te presentamos TiendaBCI.cl, un mercado online que tiene por objetivo apoyar a las empresas y emprendedores a que puedan vender sus productos a través de una plataforma 100% digital y de autogestión. En la que vas a poder controlar los precios y el stock de tus productos. Suma tu negocio a TiendaBCI y vende tus productos online. Conoce más en www.valorpime.cl y encuentra todos los detalles en la sección Oportunidades Comerciales. En nuestro EmprendeTip te contamos acerca del libro Economía Circular, un nuevo modelo de producción y consumo sostenible de Ignacio Velda. Y es que el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos y la destrucción de los ecosistemas son retos a los que debemos enfrentarnos todos nosotros. Una de las respuestas más efectivas la conocemos como Economía Circular. Y este libro es precisamente un compilado de información para desarrollar una idea clara de qué implica y cómo generar conciencia sobre las ventajas que tiene su aplicación en los negocios. Este libro aborda además sus posibles vías de implantación y muestra algunos casos concretos de éxito de empresas que lo han aplicado. Bueno, aquí estamos llegando ya a la parte donde recibimos los materiales a reciclar. Los productos que vienen ya, que terminaron su vida útil y vienen a hacer el proceso ya de reciclaje. Vemos cabos, hay palet, hay rastia, o sea, puede ser cualquier tipo de plástico. Sí, basura electrónica, muchos carcasas de televisores. Eso estaba mirando. Primero se muele, después se lava y después ya entra el proceso de transformarlo en un pellet, que es como una lenteja. Para mí eso ya es materia prima. Y eso se va a las máquinas donde hacemos los productos y ya se van a mercado. Oye, y Atando Cabos, cuenta un poco Atando Cabos, porque es como la parte más filantrópica de Convert Plus, pero es un proyecto muy bonito que ustedes han impulsado y que la verdad es que es impresionante como ha ido recogiendo toneladas y toneladas de redes, de cuerdas. Sí, mira, Atando Cabos, yo creo que lo mejor que tiene es que no es filantrópico. No es filantrópico ya. Eso es lo mejor que tiene, por eso creció tanto. Para mí siempre les digo, en la economía circular la primera palabra es clave. Lo que pasa es que lo bonito que tiene Atando Cabos es que es el negocio de limpiar el mundo, el negocio de limpiar la Patagonia. ¿Cuánto de esos cabos llega más o menos a la semana? 60 toneladas más o menos. Este es un software de trazabilidad, que lo que hace con tecnología blockchain podemos determinar de dónde y saber de dónde viene la materia prima con que está fabricado. Esto. ¿Para qué sirve tener un sistema de trazabilidad tan exacto? Esto ataca a tres stakeholders súper, súper importantes. Uno son a las personas. Podéis demostrarle, por ejemplo, hacer un anteojo y saber exactamente el material con que tiene este anteojo y entonces hacer ese engagement con la gente. Ajá. Pero también hoy día los estados están regulando. Con esto puedes demostrar que efectivamente estás usando y puedes certificarte la IRREP o para esas cosas. Y lo tercero, hoy día el mundo financiero está exigiendo estas cosas. Entonces, una cosa es decir, mi pieza está hecha con material reciclado, pero la otra es demostrar que es verdad. Claro. Que efectivamente es verdad. Y eso hoy día es muy importante. Seguimos acompañando a Michelle Compañón en Converplast y conociendo más de la labor que realizan. Y vamos a seguir conversando sobre estas acciones sostenibles que sean el motor de las empresas, ¿no es cierto, Michelle? Y quería preguntarte un poco cuál es el impacto que esto genera también sobre el negocio. Porque muchas veces se dice, bueno, tengo que hacer una inversión extra. O Cristina nos contaba, probablemente esa pintura no genera una inversión demasiado importante. Pero cuando uno tiene que pensar, no sé, en restar un poco de utilidad de la empresa para empezar este camino, ¿qué beneficios se pueden generar finalmente para el negocio? Mira, en teoría, por un lado, la sustentabilidad, lo que está detrás, habla de que uno sea más eficiente con el uso de recursos. Entonces, en teoría, no debiera encarecer los procesos, sino que es justamente lo contrario. Uno debiera lograr ser más eficiente y disminuirlo. No siempre es así. A veces hay certificaciones, hay una serie de cosas, instalaciones o inversiones, al menos, que son relevantes, que pueden encarecer los productos. Sin embargo, hoy día, como les decía antes, o sea, la gente está hipersensible, les importa este tema. Entonces, al comunicarlo, las empresas se ven beneficiadas porque hoy día los consumidores están cada vez más prefiriendo productos que sean más sustentables. Entonces, hay una mayor disposición a pagar por este tipo de productos, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? Hoy día, hablar de sustentabilidad es el desde. Yo no concibo un proceso productivo que tenga daños colaterales del cual yo no me pueda hacer cargo. Hace 170 años, la discusión era si se suprimía o si se abolía o no la esclavitud. Y el contraargumento de eso era que el negocio no iba a ser sustentable, que la agricultura iba a dejar de funcionar. Hoy día, a nadie se le pasaría por la cabeza contratar mano de obra esclavizada y los empresarios lograron que sus procesos productivos siguieran de forma exactamente igual incorporando un sueldo. Algunos años más tarde, la misma discusión se generó si es que en vez de turnos de 16 horas, los teníamos que bajar a 8 horas. Y así sucesivamente, durante toda la historia, se han incorporado procesos ya sean sustentables o de mejoras sociales que, de alguna forma, las empresas han tenido que asumir porque, de otra forma, simplemente dejarían de existir. Nadie hoy día quiere comprarse ropa si es que se entera de que tal marca trabaja en una fábrica, en China, por ejemplo, donde tal vez hay niños. Eso, hoy día, es absolutamente obvio. Y un ejemplo concreto. Nosotros instalamos paneles solares en la viña. Nosotros por esos paneles solares pagamos cero. Es un modelo de financiamiento, no voy a entrar en detalle, en el cual yo durante 20 años pago 20% menos por la energía respecto a lo que yo pagaba antes, la energía que me sobra, yo la inyecto al sistema, por lo cual a mí me pagan. Entonces, hay modelos muy creativos donde una empresa puede tener una planta solar que cuesta millones de dólares sin necesariamente tener que desembolsar nada. O sea, la inversión, claro. Además, teniendo un beneficio de ahorro y un beneficio económico, también es chico, mi negocio no es vender energía. No, por supuesto. Pero es un excelente ejemplo de cómo con creatividad se pueden hacer funcionar las cosas en beneficio de las empresas y de la sociedad. Oye, ¿dónde encontramos más información de Viña Polcura? Bueno, tenemos un sitio web, como cualquiera, polcura.cl. Ahí explicamos también todo el tema, digamos, del que estamos trabajando, de sustentabilidad, de Empresas B. Polcura es una de las tres viñas certificadas como Empresa B. Fuimos la primera. Michelle, ¿dónde encontramos más información de Edge? Edgechile.com. E-D-G-E. E-D-G-E-Chile.com. Les quiero agradecer a ambos por esta conversación con Emprended. Que estén muy bien. Gracias a ti. Gracias a ti. En cada capítulo intentamos hacer un aporte y poner temas de conversación que son importantes a la hora de generar nuevos negocios o hacer más sostenibles los ya existentes. Recuerden que todos nuestros contenidos están alojados en valorpyme.cl, en las redes sociales del banco, en nuestro canal de YouTube y que nos encontramos la próxima semana a través de las pantallas de 3C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!